Soy feliz porque sé que tú me quieres Soy feliz al tenerte entre mis brazos Soy feliz porque el destino al fin me ha dado Todos tus besos que tanto he deseado Soy feliz y es tu amor quien me ha brindado La emoción de tenerte a mi lado Soy feliz y así quisiera para siempre Ser solo el dueño de tu corazón Ojos que fascinan, labios que dominan Piel que me hace estremecer Y con tu sonrisa se descubren perlas Todo eso eres tú Soy feliz porque sé que tú me quieres Soy feliz al tenerte entre mis brazos Soy feliz porque el destino al fin me ha dado Todos tus besos y tu corazón Ojos que fascinan, labios que dominan Piel que me hace estremecer Y con tu sonrisa se descubren perlas Todo eso eres tú Soy feliz porque el destino al fin me ha dado Soy feliz porque el destino al fin me ha dado Soy feliz porque el destino al fin me ha dado Gracias.